¡Muy buenas a todos! Ya tenemos la canción de Ucrania para Eurovisión 2021. Y en este caso tenemos que hablar del mismo grupo del año pasado, Go A, que vuelven en 2021, con una preselección interna, con un jurado y una elección un poco rara, porque esta canción salió antes que las demás y ya estaba gustando mucho, al final la han escogido, no tengo ni idea, pero bueno, la canción se llama Shum, que significa algo así como ruido, y vamos a escucharla a ver qué tal. ¿Vale? Mantiene el mismo estilo del año pasado, evidentemente, un rollo así étnico, pero con un sonido electrónico de fondo. ¿Vale? Me dan un poco miedo, parece un poco una secta, pero bueno. ¡Oh! Tienen su bailecito y todo, muy bien. El sonido de flauta está muy bien. Hombre, la idea como concepto está muy bien, porque a una, dos cosas muy diferentes, una música mucho más actual, la electrónica, con algo muy folclólico, muy étnico. ¡Uh! Vale, cuidado, que creo que ahora viene algún cambio. Me estoy asustando un poco, lo tengo que decir. Cuidado. ¡Uh! Muy bien, muy bien. ¡Oh! Empieza a tener mucho ritmo, mucha velocidad. ¡Uh! Ritmazo, potente. Muy divertido, muy baile, no sé, muy... Enérgico. ¡Uh! No para. ¡Uf! Y ahora vamos con mi valoración, y tengo que decir que estoy bastante contento. Creo que de los tres snippets que pudimos escuchar de las tres canciones, es la que más me ha llamado la atención, y así escucharla entera, al completo, y prestando atención, la verdad, tiene un rollo muy característico, muy personal. No creo que tengan nada parecido, así que está bastante bien en eso, van a destacar. Otra cosa es que guste o no guste, que sea más competitivo o menos competitivo, depende de lo que se encuentren, ¿no? Las demás canciones. Pero me parece muy bien, creo que es un sello muy personal, creo que ha mantenido su esencia, y creo que la canción puede ser mejor que la del año pasado, porque tiene un rollo un poco más vendible, un poco más fácil de captar al espectador. Eso sí, hemos escuchado la versión de cuatro minutos, parece ser que ya está confirmado que en marzo van a presentar la versión final, sí que sí, para Eurovisión, con lo cual yo creo que van a tener que hacer algún cambio, algún reajuste, pero está bastante bien. Yo quizás, por mi punto, en la parte final, en la que todo el mundo se vuelve muy loco y hay mucho ritmo, no la haría tan larga, porque al final se hace demasiado repetitiva, sino lo haría más cortito para que fuera un boom final, potente, pero que te dejara con buen sabor. Pero está muy bien, ¿eh? A mí es una candidatura que sí que me gusta, ya veremos cómo se posiciona, porque va a haber mucha competencia, pero mira, mejor que el año pasado, ¿eh? De las veces que lo puedo decir, sí que sí. Pero bueno, esta es mi opinión. ¿Qué pensáis vosotros con la canción de Ucrania? ¿Os gusta? ¿Creéis que pueda hacer algo en Eurovisión? ¿Es competitiva? ¿No? ¿Pasaría a la final? Todo lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y sabéis que es muy importante suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí, en Random Spain Vlog. ¡Gracias! ¡Gracias!